¿Qué come el argentino? Asado y empanadas. La empanada refleja la geografía argentina. Cada provincia tiene su impronta de empanadas, eso es lo bueno. Tan rica como diversa. De norte al sur, de este al oeste, cada región tiene su receta. Un plato gourmet adentro de una empanada. Y sus diferencias. En Salta se come la mejor empanada. Pero sin embargo, la empanada tucumana es la mejor empanada de la Argentina y del mundo. La empanada salteña y la empanada tucumana, somos vecinos de provincia. Hay una pica en eso. En Salta se come la mejor empanada. No lo quiero decir yo porque alguien se va a enojar. Hay quienes dicen la diferencia, no sé, lo dicen por ahí, de que la empanada salteña, al llevar papa, más que empanada, es un guiso envuelto en masa. Obviamente para gustos no hay nada escrito. Ellos tienen otra forma de elaboración con la empanada. Es como que ellos vienen de generaciones más cerradas, esto se hace así, se le pone la papita. Es que por ahí la empanada salteña lleva papa. Le pone el huevo, se le pone la pasa de uva y no salgamos de acá. Como la empanada cordobesa que le ponen azúcar. Hoy gracias a Dios ya no se usa, pero a veces por ejemplo te dicen, bueno pero la empanada tucumana tiene pasa de uva y eso por ahí le arruinaba la empanada. Pero sin embargo la empanada tucumana no por casualidad es la mejor empanada de la Argentina y del mundo. La empanada tucumana en sí tiene que tener matambre, cebolla blanca, grasa obviamente, huevo picado, cebolla de verdeo picado. Lo que nos diferencia muchísimo del resto son matambre a la pizza, bondiola, mollejas, langostinos. Todas esas palabras mágicas que uno escucha y querés comer en cualquier momento las vas a encontrar acá. Hacemos las diferentes. La empanada es un producto salteño que está elaborada con carne, con buenos condimentos y va rellena con papita, cebollita, frita. Y la trilogía de los condimentos que es lo que le llamo yo, que es pimentón dulce, comino. Después el ají molido, este es un ají molido que prácticamente no pica mucho, tiene un picor muy chiquito, muy suave, pero le da bastante sabor. La experiencia que queríamos era llevar una parrillada adentro de una empanada. Asado, hay chorizo, hay chinchulín crocante, lo acompaña una salsa criolla. Te puedo asegurar que estás comiendo un asado adentro de una empanada. Obviamente también la clave nuestra es el fondo de cocción donde hirvió el matambre. El toque final de la empanadita, huevo hervido, picadito y cebollas finitas. Eso le da un toque. Con respecto a otras empanadas que conocemos otras provincias, que parecen una zapatilla. La empanada tucumana tiene que tener aproximadamente unos 6 centímetros. Y tiene que tener, según la tradición, 13 repulgues. Es una tradición más bien religiosa, porque habla de los 12 apóstoles y el tercero, Cristo. Los tacholes no se hacen repulgues. De hecho, no sé repulgar. Si me das una masa ahora, creo que nos reiríamos todos. Utilizamos máquinas. Todavía nosotros no tenemos máquinas. Nosotros hacemos con el palito. Cortamos el bollito, tuc tuc tuc, y hacemos con el palito. Para los argentinos, es realmente uno de los alimentos que más se consume. Cada provincia tiene su impronta de empanadas, eso es lo bueno. Que sea tan federal el tema. La empanada creo que representa la unión, creo que representa familia, amigos. Representa el plan perfecto. Estás solo en tu casa, tres empanadas y... No necesitas más nada. Una empanada, digamos, generalizando todo, sobre todo la empanada tucumana, ¿qué te podría decir yo? Es amor puro. Es amor puro. Un buen cocinero enamora con la comida. Yo tengo el otro plus, que puedo llegar a enamorar también con la voz cantando esta cosa. Hay un canto a la empanada. Yo quiero ser tu amor para siempre y darte lo mejor. Llevo mucho entusiasmo, mucho cariño para lo que yo hago. Le pongo el corazón primero y el respeto hacia la gastronomía. La leñita se viva el cielo, como dos estrellas, brillando la luna.